El director general de la CARDER, Julio César Gómez Salazar, realizó un llamado de atención a las autoridades de policía y de salud de los municipios y del departamento para emprender acciones de prevención que eviten la proliferación del caracol africano, que en esta época de condiciones lluviosas aumenta la aparición de este monusco invasor que ocasiona un desequilibrio a los ecosistemas presentes en Rizaralda. Además, puede afectar gravemente la salud de los humanos. El llamado que le hacemos a las autoridades y a la comunidad es que donde vean presencia de estos caracoles lo que deben de hacer es tomarle una foto, mandarle a través de las redes y nosotros inmediatamente nos trasladamos, hacemos la valoración, determinamos qué es esa especie y hacemos toda una estrategia con las autoridades ambientales de policía y las autoridades sanitarias de recogida, recordarle a los ciudadanos que no se deben de exponer cuando estén recogiendo estos animales, la invitación es no lo recojan, infórmenos que nosotros armamos los operativos a través de unas cuadrillas que permita recuperarlo y darle una disposición final de residuo peligroso. ¡Gracias!